LLEGA EL FINAL DEL MUNDO Oye, se acerca una inundación, Fini. Si no nos vamos, nos ahogaremos. Pero todos los animales se salvarán. ¡Todos los animales, sois bienvenidos al arco! ¡Bravo, bravo! ¡Sí! Si estáis en la lista de Noé... ¿Qué? Ah, bueno, casi todos. Lo siento, Fini. No estamos en la lista. ¡Sabía que nos rechazarían! El arca de Noé es su única salvación. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Subiremos al arca. Ya lo verás. Este no es mi marido. No sois los únicos que queréis embarcar. Por aquí, señor y señora Grimm. ¿Lo ves? Te dije que subiríamos al arca. Esto no es el arca. ¿Qué? ¡Esto no es el arca! ¡Cógete fuerte! ¡Fini! ¡Eh! ¡Esperad! ¿Niños? ¿Qué niños? ¿Dónde está mi hija? ¿Fini? ¿La historia nunca contada? Pero mi hijo, es todo para mí. De los animales que no subieron al arca. Nadie echará de menos a un pequeño... ¡Nestrian! ¡Nestrian! ¡No puedes hacer eso! Una aventura... ...de proporciones legendarias. Un momento. ¡Ya viene la cena! ¡Ups! ¿Dónde está Noé?